Buenos días, gracias por estar aquí. Realmente hacemos un llamado a todo el apoyo que ustedes puedan darle a las dos instituciones que están a servicio de la comunidad, tanto el hospital como la universidad. Son unas instituciones que le pertenecen a la sociedad, al Caribe colombiano y que son instituciones que prestan servicios de salud y de educación y que tienen que ser respetadas y no tomadas en la forma en que fueron tomadas en el día de ayer. Quiero leerles el comunicado en el cual estoy haciendo un llamado urgente a la intervención de las autoridades. El comunicado que estoy entregando dice así, el rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Juan José Acosta Ocio, ante los atropellos de que ha sido objeto nuestro claustro académico y el Hospital Universitario Metropolitano, se permita hacer un llamado urgente a las autoridades. A través de un fallo de tutela, proferido el 19 de septiembre del presente año por el magistrado Jorge Eliezer Mola Capera, de la Sala Cuarta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, se ordenó la suspensión del fallo del juez que, de forma muy cuestionable, ordenó el restablecimiento del derecho solicitado por el rector de la Universidad, el señor Carlos Hayer. Dicha decisión tiene efectos inmediatos, razón por la que ninguna autoridad administrativa o de policía tiene competencia alguna para darle cumplimiento a la decisión que fue suspendida. El magistrado Mola Capera, asimismo, ordenó que la Defensoría del Pueblo se vincule al proceso que irregularmente adelanta el señor Hayer contra la Universidad Metropolitana. Rechazo enfáticamente las acciones de fuerza ordenadas por la Alcaldía de la Ciudad de Barranquilla, concretamente por el doctor Clemente Fajardo, quien funge como alcalde encargado de la ciudad y fungió como alcalde a Jot también en la diligencia. Viola la autonomía universitaria y pone en grave riesgo el servicio tanto de la universidad como del hospital universitario. Las acciones protagonizadas por la policía, forzando las puertas de los despachos de los directivos de este centro académico. Urgimos a la señora ministra de Educación Nacional, doctora María Victoria Angulo, para que se haga presente en las instalaciones de la Universidad Metropolitana, para efectos de que conozca de primera mano la situación que se está presentando y tome medidas urgentes para efectos de impedir que se afecten los servicios educativos y médicos que prestan estas dos instituciones. Asimismo, requerimos que la Procuraduría General de la Nación decrete una vigilancia especial sobre los procesos judiciales que adelanta el señor Carlos Hayer y de los cuales soy víctima, pues se trata de una clara persecución motivada por objetivos innobles. Invitamos a los medios de comunicación nacional que pongan su mirada sobre la Universidad Metropolitana, pues esta situación pone en grave riesgo el futuro académico de nuestros estudiantes y el cuidado médico de los pacientes del Hospital Metropolitano, dado en Barranquilla, septiembre 20 del 2018, donde todavía figura mi nombramiento como rector de la Universidad Metropolitana. En el día de ayer, la Universidad Metropolitana fue tomada a la fuerza por un grupo de una empresa de seguridad con vigilantes armados, acompañados de la policía, los que estuvieron en la puerta de la universidad, se dieron cuenta que había más de 50 personas que no permitieron el ingreso, nos reventaron las puertas, se guetearon las rejas, hicieron violación, hicieron daño en propiedad privada. En la puerta de la universidad, al señor alcalde Clemente Fajardo, se le entregó el documento en el cual el tribunal había suspendido la medida y hizo ignorancia de este documento diciendo que tenía que ser entregado en su despacho. Violentaron las puertas, ingresaron a la rectoría de la universidad, sacaron a todo el mundo, no me permitieron hacer uso de mis abogados, me dejaron prácticamente retenido ahí dos horas, mientras que hacían el acta aún en contra de mi voluntad. Le manifesté al señor alcalde que me entregara el documento donde estaba autorizado para hacer la diligencia, no me lo pudo entregar. Ayer en la mañana, el abogado de la universidad se había notificado en la alcaldía local de que teníamos esa audiencia el día 25 de septiembre, documento que tengo en mis manos y que también se los puedo entregar. Le saqué este documento al señor alcalde, diciéndole que si ya yo había citado, ya se me había citado a esta diligencia, era improcedente lo que él estaba haciendo porque estaba violando todos los derechos y que ya yo estaba, había metido unas medidas contra esta arbitrariedad porque el fallo del juzgado 13 no estaba en firme. Esa es una audiencia que no ha terminado la del juzgado 13. El juez Uribe prevaricó sacando un auto, una medida, sin que la audiencia hubiera terminado. Acto que está completamente demandado y que es ilegal. La audiencia tenía continuación el día 27 de septiembre y el documento que él sacó ordenando todas estas inspecciones es completamente ilegal. Es un prevaricato flagrante. A raíz de eso fue que se nos concedió la tutela, dándonos las medidas para que estos allanamientos no se hicieran. El señor alcalde en la rectoría de la universidad hizo caso omiso, decía que él tenía que hacer lo que le hacía la personería. El personero no pudo tampoco entregarme un documento donde estaba autorizado para esto. Les pedí los documentos varias veces. Todo esto está grabado en video y no me quisieron entregar ningún documento y la audiencia la llevaron en contra de mi voluntad. Les solicité que dejaran entrar a mis abogados. Se opusieron rotundamente. Les dije que como ciudadano tenía todo el derecho de ser asistido por un abogado y me lo negaron. Esto también está en los videos. El doctor Bernier no pudo entrar a darme la asistencia. Igual me está pasando en las audiencias a las que tengo derecho. Me han vulnerado los derechos de mis abogados. No me han permitido que nombre abogados personales y me tienen nombrado defensor de oficio. Los defensores de oficio también les han vulnerado los derechos. Entonces necesito hacerle todo este llamado a ustedes porque necesitamos que la verdad prevalezca. Si nosotros, los ciudadanos de bien, vamos a ser atropellados por nuestras autoridades, ¿qué se va a dejar para la ciudad de Barranquilla? Muchas gracias. Estoy dispuesto a recibirles cualquier pregunta. El doctor Ricardo Rosales, aquí a mi lado, es fundador de la Universidad Metropolitana, junto con la arquidiócesis de Barranquilla. Son fundadores, son los únicos dos fundadores actualmente presentes que tienen derechos sobre la universidad. La crearon, la vieron crecer y están aquí dándonos el respaldo que necesitamos. En la universidad no hay quien tome decisiones porque el rector sigo siendo yo y todos los actos que haga esta persona son ilegales. No puede actuar. Hay terror en la universidad. Hay estrés laboral. Los padres de familia están llamando si mandan a sus hijos o no los mandan. Algunos entran con miedo, otros no entran. Tengo entendido que dicen que parte del personal no se atreve a ir, otros van. Realmente, yo quiero que la universidad siga, que los estudiantes asistan a sus clases. La universidad tiene que seguir sus funciones, pero no puedo coartar la voluntad de las personas ni puedo solucionar nada que me competa a mí como representante legal porque cuando les solicité que se me permitiera entregar mi puesto con un acta, se me negaron esos derechos, se me dijeron que no, que me retirara o me sacaban por la fuerza y en estos momentos yo no puedo responder por ningún acto vandálico que suceda en la universidad y que a raíz de que no entregué el puesto quieran después hacerme culpable de lo que estos señores hicieron en el día de ayer en horas de la noche porque yo salí de la universidad a las 9 de la noche y ellos se quedaron ahí. La toma de la universidad fue a las 5 y 45 prácticamente horas que ya no son hábiles y estuve ahí en rectoría hasta casi las 9 de la noche cuando ya levantaron el acta y me dijeron o sale o lo sacamos a la fuerza. Yo tengo una inquietud para el doctor Fernando Rodríguez Bernier, soy apoderado judicial del doctor Luis Fernando Acosta Ocío dentro de este entramado jurídico. Ciertamente, honorable periodista, aquí estamos sujetos a un proceso que ha tenido una gran cantidad de vicisitudes, ha tenido una gran cantidad de situaciones bastante extrañas donde se nos ha indiciado a nuestros clientes pero no ha existido unas causas normales donde nosotros podamos en forma pacífica determinar el ejercicio del derecho de postulación. En principio, trataron de hacer esto hace años ocho meses, pero ¿qué hicieron? Todo el fin y el objetivo es la toma de la universidad y del hospital. Pero ¿qué hicieron en principio? Se fueron a presentar esa petición ante un juez en un siacurí, un juez que no tenía competencia territorial y que no obstante ya tenían prácticamente una decisión para desarrollarlo aquí. Ante nuestra oposición formal sujeta a los derechos sustantivos y procesales, logramos que la justicia en parte entrar en cordura y trajeron el proceso a Barranquilla. Aquí en Barranquilla primero los presentaron por reparto correspondiéndole a unos jueces muy sólidos, muy serios, y cuando entendieron que con estos jueces no se podía actuar, no se podía hacer lo que está pasando ahora, retiraron las peticiones y los volvieron nuevamente a pasar a otros nuevos jueces. Entonces, en estos momentos, estamos ante el juez 13, Penal Municipal de Garantías, se desarrolló la audiencia, el juez tomó una decisión, consideramos que la decisión del juez es bastante controvertida, consideramos que la misma puede ser contraria a la ley, somos respetuosos de la judicatura, pero no entendemos cómo un juez de la república puede que es una estancia punitiva, pueda tener la capacidad de derogar actos administrativos, porque los actos administrativos solamente pueden ser derogados por los jueces administrativos. Estamos hablando que está invadiendo la atmósfera de otra jurisdicción. No entendemos, por demás, cómo un juez de la república puede convertirse en un juez laboral y pueda ordenar que un empleado que fue despedido, que no ha presentado demanda laboral, sea reintegrado como rector de una universidad. Porque si la junta directiva al empleado lo despide y él no está de acuerdo, el derecho normal, ordinario, es que vaya al juez laboral y determine que éste lo reitere, pero es un juez laboral. Y no entendemos cómo un juez penal municipal pueda entrar como si fuese juez civil del circuito a tratar de anular actas de las personas jurídicas. Esto es un proceso muy específico que se lleva ante el juez civil del circuito. Y para ello debe contar de que hay unos términos para acionar. Es un término que no puede sobrepasar de dos meses para usted demandar un acta. Y resulta que aquí están demandando actas que el juez está anulando actas del año 2015, cuando ya en exceso se vencieron esos términos. Entonces, todas estas circunstancias nos permitieron a la bancada de defensa presentar recursos contra la decisión del juez. En este momento estamos en la sustentación de los recursos y el mismo juez fijó fecha para el día 27 de septiembre. Pero se nos sorprende con una orden enviada al jefe de inspectores y comisarías de Barranquilla el mismo viernes 14 cuando tomó la decisión. Esto es irregular porque la sentencia que el juez determinó hasta el momento no se encuentra ejecutoriada. Para que tenga fuerza de ley debe estar ejecutoriada. Y para que esté ejecutoriada tiene que tener unos requisitos. Y es que contra la misma no se hayan interpuesto recursos y si se interpusieron recursos estos debieron ser resueltos. Entonces, estamos todavía en el recurso de apelación que podría en un momento determinado ser concedido en el efecto suspensivo y como tal no tendría efecto esa materialización. No obstante lo anterior, existen otras situaciones irregulares. El juez ordena, perdón, de que se le entregue el oficio a la orden al inspector primero de reacción inmediata de Barranquilla para que proceda a hacer un acompañamiento y posesionar al señor Hayer. Él no le está ordenando vaya, haga allanamientos, tómese la universidad. No, no está dando esas órdenes. No envía siquiera un despacho comisorio, que es lo que exige el artículo 34 del Código General del proceso. No lo envía. Simplemente da una orden, pero una orden maldada, que es de imposible cumplimiento. Resulta, señores periodistas, que la inspección primera de reacción inmediata de Barranquilla no existe porque hubo una regulación y esa inspección fue eliminada. Entonces, el jefe de inspectores, al no existir, el debe ser, era devolver el despacho comisorio o la orden al juez comitente para que este señor juez se permitiera corregirla. Pero no. En una forma desafortunada, él se convierte en juez, que no lo es, y determina que debe enviar el proceso a la alcaldía local, centro histórico, que es la alcaldía de la jurisdicción. Resulta que efectivamente, cuando llega donde la alcaldía, la alcaldía, es difícil que acometa esa orden, porque primero no tiene despacho comisorio. La orden no le indica a qué dirección debe dirigirse. Habla de una universidad, debe decir, nomenclatura, dirección tal, calle tal, vayan a hacer esto. Debe ser objeto preciso, claro. Así lo establece las normas procesales. No obstante, como había una orden, la alcaldía local se permite abocarla y fija la fecha, que es lo que nos mostró el honorable rector para el día 24. Entonces, ya notificados nosotros, nosotros tenemos que creer en nuestras autoridades, porque hay un principio de seguridad jurídica, hay un principio de confianza legítima de los ciudadanos en sus autoridades. Y resulta que no, que en un momento determinado pasaron unos hechos que son bastante extraños. Entonces, estas son unas situaciones que solamente se dan en los gobiernos de facto. En los gobiernos, y aquí en Colombia estamos sujetos a un estado social de derecho, que primero es el hombre, primero es la humanidad, primero Dios, sobre todas las cosas, honorable padre, y después sobre dio sujetos a él, al hombre. Pero resulta que aquí, aquí no llegó un funcionario, aquí llegaron, fueron los fusiles, porque ahí estuvo el ESMAD, y aparte de eso, una cantidad de personas civiles que armadas entraron y allanaron rompiendo puertas, porque no lo hicieron. Primero allanaron rompiendo puertas a los civiles, y después adentro fue que dieron la orden de allanamiento. No permitieron que ninguno de los abogados efectuara una defensa legal, porque podríamos oponernos conforme a lo que establece el artículo 309 del Código General del Proceso. Y ante la oposición, lo único que podía hacer la persona comisionada era devolver el despacho para que el juez resolviera, porque ya los comitentes no tienen funciones judiciales. Entonces, no era dar una orden porque aquí no existe la obediencia debida que puede tener un soldado. Aquí eso se acabó. Aquí hubo una vulneración de derechos humanos. Aquí hubo un desconocimiento bastante grave, doloso, de lo que son los canales de la Administración de Justicia, del debido proceso, del ejercicio del mismo derecho de postulación. No se nos permitió la legítima defensa, no se nos permitió la entrada siquiera para poder nosotros intervenir. Se nos negó el uso de la palabra. Inclusive, llegaron con una persona que nos estaba firmando, y había muchas personas de civiles armadas firmándonos. Nosotros hoy tememos por nuestra seguridad, porque ¿quiénes son estas personas? Civiles, dentro de una universidad, dentro, violentaron una clínica donde hay enfermos, donde hay niños. Esto es algo que no puede suceder. Esto no puede, ni aún ni en los estados de sitio. Y aparte de eso, inrumpe un Templo del Saber, que no es cualquier Templo del Saber, como es la Universidad Metropolitana. Es una, como ustedes lo conocen, una universidad insignia. Como muy bien el maestro Rosales lo ha manifestado ante ustedes. Aquí, como muy bien les ha explicado el doctor Rosales, esto se trata de una institución y es una fundación, y las fundaciones son sin ánimo de lucro. Esto es una, es una institución que le pertenece, es a la comunidad barranquillera, al Atlántico y a Colombia. Son muchos los médicos, los odontólogos, los odontómetras, que hoy en día, aún en el Congreso de la República, en toda la región Caribe, esto no le pertenece, las fundaciones no se heredan. Cuando una fundación fallece o se elimina, quien la hereda es otra fundación que tenga los mismos fines. La fundación como tal es una reunión de valores, de pecunio, y se le coloca un administrador. Aquí no es una corporación que es una reunión de personas, es una reunión de bienes. ¿Ya me entiendes? Es diferente a una corporación y más porque es sin ánimo de lucro. Entonces, se le coloca un administrador y este administrador, por eso es que se elige una junta directiva y hay unos fundadores. Entonces, y de hecho, mire la diferencia tan grande. En las fundaciones, aún las personas fallecidas muertas, perdonen la redundancia, pueden fundar una fundación. En cambio, las corporaciones tienen que ser personas, no la pueden fundar si están fallecidas. El ejemplo, el premio Nobel. El premio Nobel lo hicieron después que el señor falleció, Alfred Nobel, y está la fundación Nobel. ¿Por qué? Porque es una sociedad de bienes, no de personas. Por eso esto no es el tema de situaciones familiares. Es una situación de orden que habrán que ser discutidas ante las autoridades competentes, competentes, más no es la justicia penal. Aquí hay una situación bastante complicada. Y es de que, aunque son situaciones que son de dentro del proceso, hay una cierta reserva, pero voy, sin violar esa reserva, les voy a hacer un pequeño análisis. El tema es de que en las instituciones, en una forma irregular, quien era el gerente de la universidad, se dedicó a hacer una nueva estructura de la junta directiva. Y en esa nueva estructura de la junta directiva se permitió esconder o expulsar a los fundadores legítimos de la universidad. Entonces, cuando trataron de ir a registrar esa nueva estructura, si a usted lo conoce, en el año 74 el doctor Rosales como fundador, y llegan ante allá, ante el ministerio, y le dicen que no, que ya el señor Rosales no es fundador. Entonces lo llamaron y le dijeron allá al ministerio, mire que aquí ya usted no es fundador, que pusieron gente nueva. Entonces los fundadores acudieron a ver qué era lo que pasaba y fueron expulsados de la universidad. ¿Y cómo se llama la fundación? Acosta Vendet. ¿Quiénes son los fundadores? La familia, los hermanos Acosta Vendet. Entonces, ante esa situación se hicieron las correcciones pertinentes porque los fundadores se encontraban vivos. Y estos, conforme al derecho de ejercicio, hicieron todos los cambios pertinentes y ante esta situación tuvieron que sacar a las personas que sí irregularmente entraron en la universidad metropolitana y en la misma hospital universitario. Entonces, ante esta situación se han presentado acciones penales, se han presentado demandas civiles, se han presentado demandas administrativas, y esas son las que nosotros estamos desarrollando. Pero lo que sí no entendemos es cómo algún juez pueda tomar decisiones arbitrarias. Y eso es a lo que nos estamos oponiendo. Y lo estamos haciendo con claridad, con honestidad, dando la cara y con todo el respaldo de la comunidad barranquillera, que saben y conocen que los que siempre han estado ejercitando y desarrollando el objeto social de la universidad y del hospital es la familia Acosta Vendet. Es que nuestros clientes son personas de una calidad moral y ética y de honestidad, que no son personas pendencieras. Simplemente lo que están haciendo es defendiéndose. Ya vendrán los consejos de los abogados, porque en el grupo de abogados hay muy buenos penalistas, hay buenos civilistas, pero lo que sí es claro es que no solamente tendría la posibilidad de presentarse denuncias disciplinarias, sino también penales e inclusive demandas contra el Estado por el daño antijurídico que estos funcionarios en una forma arbitraria han cometido contra los intereses del Hospital Metropolitano y de la Universidad Metropolitana. Los hechos están puestos en conocimiento del Ministerio de Educación. Le estamos pidiendo que se hagan presentes en la universidad para que le pueda dar tranquilidad a los padres de familia, a los estudiantes, al personal que labora y la universidad no se vea afectada por esta toma hecha con violencia. Necesitamos que la universidad y el hospital como bienes o como instituciones privadas con función pública, porque atendemos a la ciudadanía en general, sigan laborando normalmente y es lo que más nos tiene preocupado ahora mismo, el estrés que se vive en las dos instituciones. Sobre todo el estrés que se produjo ayer en todos los pacientes hospitalizados, sabiendo que fuerza pública por orden de alcaldía y gobernación del Departamento del Atlántico rompieron las puertas del hospital. Estos son hechos que en los pacientes y en sus familiares producen pánico porque no saben por qué se produce en esta situación. El SNIES de hoy tienen la prueba que se les acaba de entregar. Estoy reconocido legalmente por el Ministerio de Educación y debiera estar sentado en la rectoría, pero se me tiene prohibido el acceso por un grupo armado de personas. ¿Administrativamente quién pagaría? ¿Quién sumaría cheques para gastos? Eso se va a producir un caos con proveedores, con resoluciones, los comités de la universidad que tenía con directores de programas, con todos, reuniones que me afectan el desenvolvimiento diario, no se estarán realizando y si se están realizando por unas personas que no tienen las cualidades son completamente ilegítimas.